¿Os ha pasado alguna vez que compréis un producto o os llega un producto y lo veis y decís y decís estos plásticos como que no y luego lo probáis y decís tú, menuda maravilla de auriculares o menuda maravilla de productos, me ha pasado esto con estos cifrón los Aurora, la verdad es que físicamente cuando lo vi, el plástico sobre todo aquí en esta zona de los botones no me acaba de gustar pero luego el sonido y la distancia que tiene Bluetooth y la autonomía me ha encantado Hola que tal chavales, bienvenidos a Easy Smart Edge Hoy os traigo la review de estos auriculares de eFrog, estos auriculares que hemos probado bastante auriculares de esta marca, de eFrog de hecho tengo otros pendientes para hacer un análisis y quiero contaros físicamente como son, la autonomía que me han hecho, he durado unos 15 días con ellos y la verdad es que me han gustado por una parte sí y por otra parte no me han acabado de convencer sobre todo lo que es físicamente el tema de los materiales de construcción, pero lo que es el sonido, el confort, el Bluetooth y la autonomía me ha encantado, físicamente son auriculares que tienen sus almohadillas aquí tiene otra pequeña almohadilla arriba esta parte es de un plástico bastante robusto todo lo que es la parte de los laterales con unos pequeños rebordes que tiene aquí no serigrafías sino como incrustados que es como tipo rayado un pequeño relieve, bastante buenos aquí tenemos un YAT de 3.5 para los auriculares podemos hacer Bluetooth o también los auriculares un detalle, a mi en la caja no me vino el cable y luego yo he visto reviews y he visto el packaging y si que viene el cable yo no sé si es que no me tienen en la caja pero a mi el cable no me vino el cable os tiene que venir a mi no me vino pero os tiene que venir y luego viene otro cable pequeñito para la carga que es la carga aquí que es la autonomía la carga que viene aquí, el puerto micro USB el lateral derecho tenemos el subir y bajar el volumen y cambiar de canción y en el medio un pulsador para escuchar llamadas por ejemplo te llaman y descolgar y colgar o para play y pause de las canciones esto es la parte que menos me gusta del auricular porque esto es como de un modo un poquito plasticoso y no sé, el tacto que me dio a la mano me pareció un tacto como frágil como que no era bastante duro como todo lo que es el compacto del auricular eso sí, cuando empecé a probarlos se me quitó toda esa tontería de lo del plástico si os gusta el sonido tipo beat audio lo que hace beat audio este es un sonido muy muy parecido unos graves bastante fuertes es un auricular que se escucha muy muy bien no es el auricular que se escucha más alto del mundo no es el auricular que se escucha súper potente o sea, se escucha alto de hecho, alguien te habla y tú no le escuchas pero lo que tiene es que, por ejemplo tapa muy bien el sonido y otra cosa que tiene también muy bien es que tiene unos bajos muy fuertes unos bajos que están bastante bien autonomía, unas 10-11 horas más o menos me ha hecho entre 10 y 11 horas yo está claro que no lo pongo nunca al volumen máximo solo para probarlo sí que lo pongo al volumen máximo pero luego yo escucho mucho podcast y mucha música así, un poquito de fondo y entonces lo pongo entre 75 y 80% de lo que es el audio nunca lo pongo al 100% del audio el micrófono de las llamadas está bastante bien cuando te llaman por teléfono se escucha bastante bien lo que no he conseguido ni con este bluetooth ni con ninguno es grabar un audio o sea, por ejemplo yo tengo un smartphone y lo tengo emparejado al bluetooth y yo quiero grabar un podcast si quiero grabar una nota de audio con el grabador de audio que viene en los smartphones siempre me sale por el micrófono del smartphone nunca me sale por este micrófono no sé si es que esto tiene que ver algo con el bluetooth pero no lo he conseguido con ninguna regular bluetooth y con el Skype tampoco distancia esto es lo que más me ha gustado 15 metros o sea, yo me pongo aquí me voy prácticamente a la terraza y la terraza es que se empieza a cortar o sea, esto no me lo ha hecho ningún angular o sea, probé los de iFlow que estaban bastante bien tenía bastante distancia probé los de iFlow otros he probado también de iFlow otros he probado JBL he probado un montón de auriculares pero la distancia que me ha dado este de bluetooth o sea, de coger el móvil y dejarlo aquí y yo irme con los auriculares andar, andar, andar hasta la terraza eso no me lo ha hecho ninguno solo esto o sea, que lo que es el bluetooth el bluetooth es bastante bueno o por lo menos la distancia la distancia de bluetooth es bastante buena precio, unos 35 euros más o menos en la página de iFlow y en la página creo que estará un pelín más barato en Amazon os dejo aquí un enlace para que hagáis una comprensión a través de la tienda de Amazon y creo que estará un poquito más barato en construcción en construcción les doy como todo prácticamente está como entre 8 o 9 pero esta parte le doy un 7 esta parte no me acaba de convencer en audio en el audio es bastante bueno en el audio le doy entre un 9 por ahí más o menos de audio el audio está bastante bien si queréis escuchar un sonido con lo que digo muy parecido al David Audio bajos fuertes y un sonido bastante confortable la verdad es que está bastante bien voy a hacer una pequeña prueba claro, desde el micrófono que lo tengo aquí voy a ponernos aquí para que veáis un momento como se escucha ese es el sonido que se escucha si veis los bajos no sé si os lo apreciaréis pero los bajos son bastante bastante potentes como conclusión si queréis unos auriculares que tenga un sonido muy parecido al Vita Audio con unos bajos bastante fuertes esta acción está bastante bien lo que os digo os he dejado un link en la descripción para teneros una compra segura si os ha gustado el vídeo sabéis de darle un me gusta se puede suscribir al canal y como siempre digo sigaos en Facebook sigaos en Twitter hasta luego chavales joder esto me ha gustado todo el tema que sean los bajos tan fuertes a mi que me gusta el hip hop y cosas así bastante fuertes ahora en V y tal me ha molado me ha molado mucho gracias 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 gracias